Yo, cuando llegué en una segunda era una joven, difícil de imaginar, ¿no? Pero bueno, simplemente deja que pasen casi 40 años y ¡voilà! Acá estás, después de un pequeño salto en el tiempo, me pidiendo. Pero en el día de llegar al Weiser, el antiguo buque insignia recarmada, es el Weiser para reunirse, ¿no? Con el buque insignia más reconocido, más antiguo, más grande. Y ahí bien, por todo, todavía no han querido descontar varias veces, pero sigue vigente y sigue caminando. Gracias al esfuerzo de ustedes, gracias a ustedes. Todo el personal que con dedicación sigue remando. Bueno, llegar al hospital no fue súper simple, porque hubo que hacer toda una postulación compleja, larga, pero que ahora me doy cuenta que me enriqueció lo suficiente como para poder llegar al Weiser y apreciar. Y poder tener una perspectiva, bueno, para ser de la residencia, porque yo era preparado, se tenía ya clínica, yo comencé más, y no sé por qué era un lugar en esa época. Después estuve tres años de un poco grado diferente, porque estuve un año en provincias altas, en Tato Tomás, Chumulí, Calajer, Cacicadas o Tupacamado, un año redondo. Y la enfermedad más grave que recuerdo de toda mi vida, al medio de ahí. Bueno, ahí en la próxima mañana era excepcional, yo vivo a 4200 metros, y esa era la cuna de provincias altas de Cusco, así que agarré una enfermedad por tifus exandemático. Yo no reconocía la enfermedad, no sabía qué era, pero parecía el exantema. Revisé, no se había visto, parecía una tifoidea, solamente la tifoidea manda al 15% de lo que se trata, y el tifus exandemático. Es una enfermedad grave, pero una noche ganteaba, sabía que era muy físico, estaba muy mal. hasta que salió que era tifoidea, el cuadro piñón era más o menos, después de varios días. Y vamos, el tifus no lo tomaba entonces, agarrara puñado de la caja de clorhacélico, tomaba un puñadito, y en dos días, listo, estaba bien curado, superiéndose enfermedad tan grave, que era endémica, al tiempo de vivir en esa tifus. Bueno, aprendí mucho con los campesinos quechos, me llevó ahí el partido, un compromiso social que adquirimos en muchos en la universidad, y después de terminar de hacer ciencia, bueno, dejamos ahí de todo. Ahora, los ideales, pues de todo, ¿cómo está? así que no fui un año en la universidad de la Corte. Después de esto, ya no por razones de partido, sino por razones extrematísticas, y creo que puedo hacer más la palabra, ¿verdad? Para que llegue así en el aire, me... me fui al Pueblo Ocusto, que fue en el desierto, sacando petróleo, un año, toda una experiencia diferente, entre la vida, entre la tecnología, haciendo experiencia personal, y de la que hicimos un hombre. Finalmente, esto, la familia me trajo de regreso a... a Lima, y estuve un año en el Hospital Dos de Mayo, pero, como asistente libre, hacía docencia ahí, iba todos los días, esto, en realidad me terminé, cosí cosado, siendo el baño de la cama, porque, bueno, el que está ahí, todo el día, está la visita, el interno, en los carnos de la universidad, hasta que finalmente, un día, me llamó el Dr. Rafael, y me hizo una propuesta así, sumamente, interesante, y me dijo, y me dijeron a Caetano de Leia, ¡ah, genial! eso lo que me hizo, entonces, voy a hacer docencia, y, dice porque yo era médico de la emergencia pública de Grau, de lo que era el Hospital de Emergencias de Miraclópez, fue toda una práctica así, espectacular, un montón de procedimientos, de una de la obsesoría, al lado de la cárcel del paciente, y me dijo, fue una experiencia muy, muy interesante en él, y, les he encantado todo, pero, pero claro, yo sé que hay trámites complejos, que sé, en fin, yo estaba adivinando a esa dimensión, y, y a los pocos meses, erró todo, y, mientras mayor, Pepe Zubo, usted, así como un travieso, a los momentos, tenemos que ir a la casa, a partir de lo mejor, después de haber pasado con él, y creo que, por influencia de él, con su papá, antes de su lado, que me llamó, me dijo, porque no quería venir acá, a la sala, ¡uy! le dije, no, no puedo ver, y en ese momento, me dijo, esto ya está listo, le pregunté, por la experiencia, y había pasado dos meses, yo sabía que era un bigámico, en una semana está lista, y me entró, la tentación, decirle, ya, listo, me paso, pero algo, me alegro que haya sido así, de directo, la verdad, que se va a conversar con él, dinero para, lo que quiero que haga, lo que quiero que haga, lo que quiero que haga, así que luego me dijo, mira, Jorge, lo que salga primero, y bueno, salió primero lo de él, lo de él, hace casi 40 años, sobre el santo, lo que me dijo, me perdié en el, una segunda vida, entonces, he encontrado ahí, esto, una productividad riquísima, que creo que poca gente del mundo, tiene el lujo, de poderla, ver, disfrutar, la medicina, se divierte, todo día, de ir al hospital, a mí me han dicho, más de una vez, esto, tú eres del tipo, que aunque no le paguen, iré al hospital, espero que ahora, esa, premonición, se la rúpe, encontré amigos, con poca, nos hemos agarrado en la pelota, todavía tienen un ponca ahí pendiente, que es la puesta que hicimos, porque no me lo olvido, sin intereses, con poca, todavía no me voy, con poca que pagar, encontré tantas cosas, tantos buenos amigos, de corazón, y también los alumnos, han sido la inspiración, el motor para mí, han sido, esto, estoy sacando la cuenta, el otro día, un poco más de mil, por ejemplo, he tenido ocasión de, estar de cerca, no, pasar con ellos, semanas, meses, y conocerlos, y casi no pretenece, no, 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 en general, han sido, hay gente brillante, solamente, se calentó el polvo, y brillante, otros, no han visto un poco más, de pulirnos, y también, que he tenido, es cierto, algún caso, de tipo ya carbón, que tienes que comprimirlo, apretarlo, para que se vuelva un diamante, pero, también he tenido eso, ahí en el hospital, también, encontraré la mujer de mi vida, fresa, así que yo estoy, súper agradecido, con el hospital, imagínate, todo lo que el hospital, me ha podido, regalar, no hubiese imaginado, todo, no sé, que estoy agradecidísimo, con todos, cada uno tiene un lugar especial, en mi corazón, con el pueblo a todos, inmensa gratitud, gracias, por estarmos, y nos olvidamos. aplausos, 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 Gracias.